1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hola a todos los amantes de las uñas, mi nombre es Verónica García, estoy en el Ciel, el día de hoy, el día de hoy vamos a hacer un diseño bien, bien facilito para tu mesa de trabajo, para la temporada, vamos a hacer un fantasmita, muy querido Casper, pero lo vamos a hacer lo más sencillo posible, lo más rápido, posible y como ves ya estamos esmaltando aquí la uñita, la uñita la vamos a poner en fondo negro, obvio porque es un fantasma verdad, entonces pues vamos a hacer a Casper a ver que tal nos sale, bueno vamos a hacer un intento, aquí como ven ya estoy esmaltando muy muy bien nuestro tip y lo vamos a llevar a catalizar la lámpara por 30 segunditos, una vez que salió de la lámpara nuevamente le vamos a poner una segunda capa a nuestro tip, para que quede bien, bien, bien cubierto, bien cubierto y luego lo llevamos a catalizar nuevamente a la lámpara por otros 30 segunditos, si? bien, que no nos quede, ok, que nos quede aquí bien, bien cubierto, ja, 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 vamos a estar matificando sobre todo porque es más fácil para dibujar también siento yo, el chiste es de que una vez que ya matificamos bueno que le pusimos el top mate lo vamos a poner un minutito a la lámpara ya que salió ahí yo hice dibujo, no se si alcanza a notar pero yo hice más o menos la silueta con lápiz para seguir el trazo esto ya depende de ti si eres muy buena lo haces así nada más al pulso a la imaginación, yo todavía necesito dibujar como por lo menos siluetas para seguirlas porque luego se me va el avión ahí lo que estamos haciendo es como su cráneo en color blanco, estoy utilizando gel painting blanco que nuevamente vuelvo a pensar que hago la primera con gel painting blanco para que no se me mueva mucho y ahí ya quien sabe que hice hice un mal movimiento pero no, no, no vamos a hacer su manita, si es que me sale su manita y luego le vamos a dar su pancita y como que está volando y hasta el final, ok esto es de fantasmita, les digo yo y si no te sale bien o no tienes gel painting pues puedes utilizar tu gel semi permanente blanco yo la verdad te digo la primera la hago así con el painting y luego la segunda ya le meto el semi permanente porque siento que queda más bonito no sé a lo mejor nada más es mi idea ¿no? o porque estos painting me salieron así muy no sé lo siento como muy secos en fin igual nada más soy yo la de la idea aquí le estamos haciendo otro bracito y pues como les digo siguiendo ahí la silueta del que había yo dibujado pero de todas formas si te sales de línea no importa tú con el pincel tratas de seguir adelante tratas de acomodar lo que creas que hace falta y lo acomodas y luego se me hizo como muy panso pero en fin bueno lo termino de de rellenar con el painting y luego lo llevamos a catalizar la lámpara por 30 segunditos y obviamente le damos una segunda pasada como les digo yo o sea no nada más es con una sola sino le das dos para que quede más más chido más padre para que se vea mejor sincera entonces yo aquí miren como ven sigo rellenando por lo mismo porque yo decía pues es que esto se ve como muy transparente o sea que también dije bueno pues los fantasmas son medios transparentes ¿verdad? no son totalmente así este blancos blancos en fin el chiste es rellenar muy bien y llevarlo a la lámpara aquí este como les digo creo que si es la segunda capa la que le estoy dando y con el mismo gel painting no las ya no recuerdo disculpen los ruidos que pasan pero miren en un lado están martillando en otro lado pasan los camiones total esto es un caos pero bueno aquí bueno ya lo rellenamos muy bien ya lo llevamos a catalizar la lámpara obvio volví a dibujar el trazo de los ojitos y estoy dibujando los ojitos de Casper este bueno más bien delineando ¿no? delineando sus ojitos si este si cuesta un poquito de trabajo porque si tienes que tener aquí un muy muy buen pulso yo incluso le rellené adentro de sus ojitos con este con este punzón porque se me hace más fácil con el punzón que con el mismo pincel pero es como tú te vayas tallando y ya después lo que hice fue detallar con el pincel inclusive rellenar ¿no? aquí este le puse su boquita su boquita su naricita que es así una cosita de nada y las cejas que me salieran bien delineadas porque luego a su mecha si te cuesta trabajo pero pues nada es perfecto ni tampoco nada es imposible aquí como les digo voy a estar perfeccionando según yo con este con el negro rellenando las partes que no me no me agradaron y este y haciéndole algunos pequeños detallitos en realidad este fantasma no hay mucho que detallarlo si tú lo dejas así ya se ve muy muy bonito ya tiene su carita ya tiene su cuerpecito y ya lo puedes este encapsular con top gel otra vez top mate lo que tú quieras meterle ahí le metes vamos a yo le estoy poniendo unos pequeños detallitos y ahorita lo llevamos a curar a la lámpara por otros 30 segunditos para cubrir todos los detalles este video no le puse nada nada de velocidad así es que así como lo ven así este es el tiempo que me llevó a hacerlo realmente pues no es mucho tiempo 7 minutitos entonces no es mucho tiempo realmente para un set de uñas en el cual puedan dibujar un fantasmita en cada en cada dedito en cada dedito en uno de los dedos de cada manita y las demás uñas pues lo que ustedes quieran ponerle ¿no? o sea este telarañas blancas o incluso negro y te agarras tu gel este spider blanco y también se ve chido ya se ve muy padre este es el resultado yo espero que les haya gustado espero que les guste mi fantasma ay perdón que se desenfoca ahí lo quiero acercar y se desenfoca pero bueno yo espero que les haya gustado recuerda mi nombre es Verónica García esto es Ibn Elz y nos vemos hasta la próxima bye bye arrivederci y